Dios que me... Que viene, que viene, que viene, que viene El láser, que viene el láser Uno de atrás Vamos, vamos No, que también hace como Como un bufalan Y de hecho de bufalan No me gusta nada, prefiero entauros Eh ¿Qué pasó? ¿Me morí? Dios que va a volver a revivir Sube, 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 sube Dios que pega duro Otro miniquit más. Bien. Vamos, vamos, vamos. Dios. Vamos, vamos. Dios, Dios, Dios. Vamos, vamos. Adiós. Creo que son tres rondas. Y es que eso da... No sé. Grondi, quítate. No, Grondi. No quiero te ayuda, Grondi, ándale. Adiós, Grondi. ¿Dónde está Hal? Ahí está Hal. Uf, que mataron a Grondi. Bueno, no importa. Que viene a por nosotros, que viene a por nosotros. Bien, adiós. Grondi, esquifa los ataques. Ya está. Oh, Dios. Ahí está. La segunda ronda. Cuídalo. Ahí, ya está. X, X, X. Vamos, vamos, vamos. Ah, vale, 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 vale. Vamos, vamos, calma, calma. Bien. Uf. Dios. Dios. Eh, 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 eh. Eh, Dios. Dale, quítate. Eh, eh, eh. Shh. Quítate de aquí. Ándale. Ahí está. ¿Dónde va a aparecer para qué? Porque nos va a dar el golpe ahorita. Eh, Dios. No. No. No, es que me lo dan, son. No, Hal. No. Hal. Te salvaste. Vamos, Hal, 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 Hal. No, Hal, Hal. Rápido, rápido, rápido. Bien. Gracias. X, 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 X. Vamos, vamos. ¿Qué sigue? Ve, 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 ve. Vamos, Hal. Hal, no puedes. Otra vez. Ve, 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 vale, vale, vale. ¿Ya está? Ya. Anda. Eso va a estar. Adiós. Uf. Grundy, cargá a Hal en tu hombro. Sí, pero Grundy tiene idea también. Uy, sí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ah, ¿puedes llamarme Guasón? Yo soy Lex Luthor, la mayormente criminal de nuestra era. No, héroe disfrazado. ¿Quiénes son? Y yo soy Chinta. ¿Qué es lo que quieren? No es lo que queremos, es lo que quieren. A su enemigo, Linterna Verde. Al fue Grundy, dio calambre a lanzar enemigo. ¿Y qué quieren a cambio? Su ayuda para conquistar la Tierra. ¿Piensan que me gastaría mi tiempo con un planeta como la Tierra? ¿No quieren que valga un gran gobierno? Solo que nos dejes al mando. Y eso es todo. Voy a necesitar algo más que a Linterna Verde. ¿Deberíamos salir a cenar? Por aquí era hora de hambre. Sí, yo igual. Por dos. ¿Acaso me estás escuchando? A ver, pensando lo mejor, no necesitamos tu ayuda. ¿Qué? Tufas, trufas, trufas, que exactos y dos dan miedo. Bueno, pues hemos completado nuestro terciavo nivel, lo décimo tercer nivel. Y bueno, pues ya llegamos a los dos millones, chicos y chicas. Al menos. Perdón por la voz, pero es un pal mío. Es un pal mío que quiere saber quién es ese personaje. Y bueno, ahí tienen un verdadero Ede. Ahí lo tienen. El Adam West ni siquiera lo oímos, o sea... ¿Ven? No lo oímos. ¿Y minikits? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Hala! Cinco minikits. Personajes nuevos. Bliss desbloqueado. Y guerrero de linterna roja desbloqueado. Muy bien. Ladrillo dorado, uno por nivel. Y otro por verdadero héroe. Y déjenme dejar un ratito el capítulo, chicos y chicas. Y en un ratito nos veo.